¿Qué tal? Les habla Emanuel Baltierra y antes de empezar este video me gustaría agradecer a las personas que me apoyan en Patreon. Nada de esto sería posible sin su ayuda. ¿Qué tal? Xochipilli, conocido como el noble o el príncipe de las flores. Su nombre se deriva de las palabras Xochitl, que se traduce como flor, y Pili, que se traduce como noble. Esta deidad dominaba sobre las flores, el placer y el maíz. Junto a su hermana Xochiquetzal, se les adoraba con un ritual religioso llamado la fiesta de las flores. Este era un festival muy tranquilo, ya que se involucraba a los niños. Durante la fiesta, los hijos de los nobles formaban un círculo con sus manos entrelazadas y bailaban dando pasos hacia adelante y hacia atrás, mientras se le cantaba al dios Xochipilli y a su hermana. Al igual que Coatlicue, Xochipilli cuenta con una estatua muy conocida, que seguro todos los mexicanos la llegaron a ver en algún libro de texto gratuito. En esta estatua, Xochipilli aparece sentado en una plataforma cuadrada, con sus piernas cruzadas y su cuerpo y la plataforma adornadas con flores y hongos. La escultura fue encontrada a faldas del Popocatéptil. Al tener hongos en su cuerpo, se le relacionaba con la comunicación sagrada o divina. En otras palabras, te hacía tener uno de esos viajes de los que tanto hablaban los hippies. Es muy fácil asumir cosas cuando no hay mucha información del tema, y es por eso que a Xochipilli se le atribuye ser el dios de las prostitutas y de los homosexuales. La razón de esta confusión o suposición, viene de que las prostitutas del único mundo adornaban su cuerpo con flores, justo como la escultura que les comentaba anteriormente. Los homosexuales que practicaban la prostitución hacían algo muy parecido, sosteniendo una flor en sus manos. De ahí en adelante, solo son conclusiones de la gente. Música Recuerden que si tienen unos pesos extras, pueden apoyarme en Patreon. Esto me ayuda a seguir creando videos, libros y juegos con temática prehispánica. También pueden apoyar mi trabajo comprando alguno de mis productos en mi página de internet o contactándome directamente a mi email. Todos los links están en la descripción del video. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos a punto de terminar y para variar les quiero agradecer el haber pasado unos minutos conmigo. Espero les haya podido ayudar a aprender algo nuevo sobre nuestra cultura, pero sobre todo sobre nuestro arte. Me despido deseándoles lo mejor y espero verlos de nuevo en nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!